El Sobrador recibió en Palacio Nacional la visita de integrantes de la Sociedad de Autores y Compositores de México. En un mensaje en sus redes sociales expresó que le dio mucho gusto convivir con Armando Manzanero, Roberto Cantoral, hijo, Arturo Márquez y Martín Urieta. Coincidimos y con orgullo somos un pueblo, dijo el mandatario. Durante el encuentro el presidente los invitó a recorrer espacios del histórico recinto, entre estos el balcón presidencial desde el que intercambió saludos con las personas que caminaban por el Zócalo capitalino.